Buenos días, mis queridas amiguitas y amigos. Aquí me tienen compartiéndoles este video. En esta ocasión les voy a enseñar lo que voy a comer. Bueno, ¿saben qué? Es casi desayunar porque voy a comer a las 12, voy a comer esto porque en la mañana solamente me tomé un té verde y no me dio hambre, pero ya tengo hambre. Entonces ahora me voy a preparar, ya me preparé mi comida y quiero enseñarles lo que como. También voy a tomar, les voy a enseñar un suplemento que estoy tomando de vitaminas, especialmente para mujer. Y les voy a dejar el link también ahí en la en la cajita de información de ese suplemento que es especialmente para nosotras las mujeres. Son vitaminas que nos ayudan para mantener sobre todo los estrógenos a nivel. Toda vitamina que es para mujer nos va a ayudar, ¿ok? Para los estrógenos nos ayuda para la piel, para el pelo, para las uñas, para mantener energías y mantenernos saludables. Mire, ahí está mi coco hermoso, mi compañerito. Ahí se la pasa, mire, ahí está su comida, su agua y le encanta meterse allí al jardín porque hay mucha sombra y está bien fresco ahí. Ahí se la pasa a él, mire. Ya salí en la mañana a correr con él y está bien feliz, mire, ahí trae un hueso. Ah, mis amiguitas, estoy muy contenta con mi coco, mi compañero que escogí. Me sentía muy sola. Ahora me siento muy feliz porque ese perrito es bien amoroso. Ay, pero qué bello, ese coco es muy bonito, mire qué bello, es mi coquito. Parece que, oye, pienso que sí, oye. Ahí se acuesta en la puerta. Miren, mis amiguitas. Ok, les voy a enseñar. Estas vitaminas son especialmente para mujer. Tienen todo lo que nosotras las mujeres necesitamos, ¿ok? Es, es para women, mire, es esta. Les voy a dejar el link ahí en la cajita de información para que ustedes también la tomen. Yo la estoy tomando con las comidas y me siento bien, bendito sea Dios. Voy a acompañar mi comida con un té de manzanilla. Aprendí esto en China, que allá toman mucho, muchos tés calientes. Ellos no toman agua fría, ¿sabían? Cuando fui a China, nos hospedamos en un hotel muy bonito, muy, muy lujoso. Y tenían un buffet grandísimo con comidas de todos los países porque, pues, a China va gente, todo el mundo. Entonces, eran buffets enormes. Y cuando nos fuimos a comer, yo tenía sed. Ahí en la mesa, siempre estaba en la mesa una jarra con agua caliente y había vasos y el té también. Pero yo quería tomar agua, agua fresca, agua fría, porque acá en Estados Unidos acostumbramos a tomar agua fría. Pues, fui a buscar a donde tenían todas las bebidas, el agua fría y pura agua caliente. Solo había agua caliente y le pregunté a la mesera, le pregunté que si tenían agua para tomar. Y me dijo ella, ahí está la mesa. Dice, ahí está, es agua. Le digo, pero está caliente. Dice, ¿esa es agua para tomar? Hombre, pues, ahí me explicó que allá no toman agua fría con los alimentos. Así es de que es muy interesante la forma de alimentarse de ellos. Por eso la gente no está obesa. La gente muy saludable, muy hermosas. Así es de que yo aprendí bastante cuando fui. Cuando fui a China, aprendí mucho sobre la alimentación. Así es de que mi maestra también, con la que fui, ella es oriental y ella me enseñó mucho sobre nutrición, de cómo mantener nuestra piel hermosa de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Así es de que por eso comparto estos videos con ustedes. Así es de que aquí, aquí les enseño hoy lo que voy a comer junto con mis vitaminas que ya se las enseñé. Ok, les voy a, como les digo, les voy a dejar el link. Y aquí, aquí está mi té de manzanilla. Y hoy voy a comer huevo. Aquí usted puede acompañar su comida con pollo, con pescado, con salmón, con lo que usted quiera comer. Pero a mí me encantan los huevos y voy a comer huevos ahora también en mi comida. Mira, lo voy a acompañar con una ensalada y con aguacate y con estos mushrooms. Mire, estos son los que yo compro. Estos son los champiñones o hongos. Me gusta comprarlos. Mire, estos vienen en paquetito. ¿Dónde los compré? Estos los compré en Sprouts. Una tienda que hay aquí donde venden muchos, pues, muchos alimentos orgánicos y venden muchas, muchas cosas ricas. Ahí es donde, donde compro la mayoría de mis alimentos. Y voy a comer un carbohidrato. Ah, mire, este, un camote que puse al horno y se doró muy rico. El carbohidrato, me lo voy a comer después porque me voy a llenar con esto y me lo voy a comer al rato. Entonces, mis amiguitas, si usted come de esta manera, mire, pepino, agregue el pepino a sus comidas, a las, en sus mascarillas, en sus cremas. De hecho, ya tengo cremas de pepino, mis amiguitas. Entre a mi canal para que pueda mirar todas las, las, los videos que tengo donde les enseñó a hacer crema. Yo hago crema de cualquier cosa, de granada, de, de café, de cacao, de hueso, de, o sea, de, de grasa, de, de hueso, de sebo, de hueso, y también a, de, de pepino, también tengo. Podemos hacer cremas de cualquier cosa. Por eso, mis amiguitas, si les gustan estos videos, no se les olvide, suscríbanse para que puedan mirar todos los videos que, que comparto y con la ayuda de Dios, yo seguiré compartiendo. Mire, aquí tengo mis, mis huevos con hongos que los preparé con mantequilla, pimienta, sal, cebolla, ajo, un poquito de, de cúrcuma, y están deliciosas los hongos, así con, con mantequilla. El, el aguacate, sabemos, mis amiguitos, que es muy, muy bueno, tiene mucho potasio, magnesio, aceites, que nos ayudan para mantener nuestro cerebro alerta, al corazón. Bueno, pues, todo lo que, este es el alimento que nuestro cuerpo necesita, ¿ok? Ahí va, como le digo, ahí va el pepino también, el bell pepper, el chile campana rojo, y la, los vegetalitos verdes, y también a, la, la cebolla. Así de que, esta es mi comida, los, los huevitos cocidos, y esta comida, mis amiguitas, por lo regular, es la única que hago entre el día. Ya en la tarde, que me voy a, a dormir, no me da hambre, y, pero si por algo siento ganas de comer algo, me preparo una leche de ajonjolí con linaza, y esa me, me tomo en la, en la, en la noche con, como cena. Y luego también a, a acostumbro a, a tomar, bueno, el magnesio, me lo tomo antes de dormirme, porque eso me ayuda a descansar. También ayuda para que no se constipe, si usted está constipada, tome magnesio en las, en las noches antes de irse a acostar. También le ayuda para los calambres, para los dolores de los huesos, y todo lo que nos afecta. Bueno, mis amiguitas, gracias por mirar mis videos. Como les digo, si les gusta, no se les olvide suscribirse a mi canal, ¿ok? Darles like, compártanlo con sus amigos, porque si mi padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas, y recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.